Ante el llamado de la patria, este grupo de 18 profesionales de la salud de varios municipios y enfuegueros no dudaron para integrar el contingente Victoria Bruce Sánchez en honor a la primera mártir de la enfermería en Cuba. Todos los seleccionados poseen una excelente trayectoria en su desempeño y están capacitados para enfrentar complejas emergencias sanitarias. Llevo 25 años de graduado, he estado en diferentes misiones, tanto nacional como fuera del país y desde que comenzó lo que es la campaña antiviral he cumplido en tres lugares específicos. Primera tarea fue en el Hotel Peslazúcar, después en el Hotel Micón, después en Punta de la Cueva y nuestro gobierno de aquí y la parte de salud pública nos preparan siempre para estar bien protegidos y cumplir las normas de bioseguridad. Muchos de estos licenciados en enfermería han cumplido misiones internacionalistas en varias naciones del mundo, sin embargo esta, por ser en su tierra, constituye la más importante y hermosa. Estoy de misión internacionalista en Venezuela, en estos momentos me encuentro de vacaciones para brindar servicios donde me necesiten, a la hora que me necesiten, ahí estoy. Con 20 años de trabajo y experiencia en niños principalmente, brindar la ayuda por lo menos en estos momentos en nuestro país es tan importante como la que estoy brindando en el país de Venezuela. Yo cuando estudié enfermería, la estudié de corazón, soy enfermera para lo que me necesitan. Al despedirlos, el director provincial de salud en Cienfuegos, doctor Salvador Tamayo Muñiz, insistió en que no descuidaran su protección y los convocó a hacer paradigmas de profesionalidad y disciplina en el Hospital Naval de la Ciudad de La Habana, institución que hoy necesita la solidaridad de este grupo de valientes para enfrentar a la COVID-19. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.